Con el propósito de crear oportunidades laborales en personas desempleadas y a su vez fomentar el trabajo en el rubro del transporte, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo junto al Instituto de Conductores Profesionales de Temuco anunciaron la abertura de capacitaciones gratuitas en conducción profesional para clase A3 de transporte de pasajeros y A5 de transporte de carga. Nosotros somos una empresa que trabajamos hace más de 25 años con gremios de transporte. Ellos nos han manifestado durante los últimos 5 años la falta de conductores, no solamente a nivel local sino que a nivel nacional. La mitad de la locomoción colectiva en varias partes de Chile está funcionando, producto de la falta de conductores. Por lo tanto es importante darles la oportunidad a jóvenes que gratuitamente podrían incrementar su empleabilidad a través de licencias A5 o licencias A3. Y esto que es gratuito además permite de alguna manera solucionar un problema grave en muchas comunidades locales. Generar oportunidades de trabajo y también contribuir a la falta de conductores que hay en la región. Los gremios a nosotros en distintas reuniones nos han manifestado que existe una demanda de choferes en el transporte público. Se trata de un total de 12 cursos, 7 para la clase A3 y 5 para la A5, donde cada curso contará con 20 cupos y tendrá una duración cercana a los dos meses, lo que permitirá capacitar a cerca de 240 personas. El programa, que estará llevado a cabo de manera presencial, contempla la impartición de contenidos teóricos, la utilización de un simulador de inmersión total y una parte práctica. En realidad son competencias importantes como de conocimiento, teoría de tránsito, manejo defensivo, reglamentación de transporte, primeros auxilios, combate a incendios, legislación de transporte, conocimientos. En materia de habilidades entran a un simulador de inmersión total que permite simular las condiciones y los escenarios sin ningún tipo de riesgo. Esto obviamente es una alternativa muy valiosa para que gente aprenda habilidades antes de tomar un camión o un bus. Siempre me ha gustado lo que es conducir. Mi papá es camionero y bueno, me pegó el rubro. Y bueno, como vi que podía postular al curso, lo hice y salí beneficiaria. Y en eso estoy feliz, porque no pensé que iba a salir beneficiaria y aquí estamos. Entre algunos de los requisitos al momento de inscribirse, son formar parte del 60% más vulnerable en el registro social de hogares, tener más de 20 años y contar con la licencia de conducir clase B hace más de dos años. Proceso que se deberá realizar a través de la página web del CENSE.